...a su alrededor, tiene que leer la Biblia en familia, en la casa, es una orden de Dios, tiene que leer la Biblia en familia, un minuto, dos minutos, leyendo ahí, gloria a Dios, todas las familias agarradas de la mano, ahí en la mesa del comedor y fuera de la mesa del comedor, arrodillado, ahí el esposo con la esposa antes de acostarse, dándose la mano, presentando a la familia delante de Dios, pidiendo la protección divina de Dios, porque vienen momentos terribles, vienen momentos fuertes, gloria a Dios, tiene momentos en que usted va a decir que la iglesia esté abierta, tiene momentos en que va a querer, aleluya, y va a tener hambre la palabra, y no va a poder hacerlo, y acerca momentos terribles, todo esto ya Cristo lo habló, todo esto Cristo lo profetizó, Cristo dijo, aleluya, en Mateo 24, que todo esto acontecería, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, engañarían al pueblo de Dios si fuese posible, vendría persecución sobre la iglesia, el amor de muchos se enfriaría, se levantarían enfermedades, aparecerían enfermedades incurables, todo esto está listo, si usted se quede es porque usted quiere, pero Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta, se lo dice un hombre que bajó al infierno, yo estuve en el infierno, y vi el infierno, y vi cómo arde el infierno, pero también caminé en el cielo, los dos lugares, algo sobrenatural, aleluya, pero sé, estoy aquí, le estoy alertando, sé que esta palabra a alguno le va a entrar por un oído, y le va a salir por otro, pero sé que dos o tres le va a quedar la palabra, pero con esos dos o tres me conformo, pero también tengo un objetivo aquí en esta iglesia, en esta noche, de que muchos se van a empezar a levantar a dos de la mañana, y el ejército de Dios va a seguir creciendo, gloria a Dios, lo que oran a las dos, tres, cuatro de la mañana va a seguir creciendo, y yo sé que muchos de ustedes se van a notar en el nombre de Jesús de Nazar, yo sé que hay muchos valientes que están oyendo la palabra y dicen, de verdad Dios está hablando, gloria a Dios, y yo voy a llorar por ustedes esta noche para que usted pueda lograrlo, para que usted pueda hacerlo, aleluya, yo voy a llorar por su familia, yo esta noche voy a llorar por sus hijos, yo voy a llorar por sus nietos, yo voy a llorar por su hogar, yo voy a llorar por su estatus migratorios, yo voy a llorar por sus enfermedades, lo voy a hacer porque a eso he sido enviado, pero tenía que hablarle estas verdades, tenía que decirles todo esto, alabado sea Dios, mi alma te alaba y te glorifica Jesús de Nazaret, alerta a los padres, le doy un alerta a los padres con respecto a sus niños, alerta a los padres, porque esta nueva generación que se está levantando, sus hijos están siendo adoctrinados por la fuerza del mal, y viene una formación intensiva, ojo, un entrenamiento intensivo con tus hijos, el diablo va a entrenar a tus hijos, alerta padre y madre a lo que le voy a decir ahorita, alerta, un entrenamiento, hay demonios asignados ya para entrenar a tu hija y entrenar a tu hijo, alerta, por medio de que lo van a entrenar, por medio de tu celular, por medio de la tablet, por medio de cualquier antepacto, aleluya, electrónico, hijos tuyos que están pasando demasiado tiempo, aleluya, en la televisión, están pasando demasiado tiempo en el teléfono, están siendo entrenados para ser máquinas asesinas, para ser los próximos homosexuales, para ser las próximas lesbianas, alerta, saca toda basura que el diablo ha metido en el cuarto de tu hijo, es una orden, está dando coordenadas al Espíritu Santo, te trago hoy aquí, te está dando coordenadas, saca toda basura que el diablo haya metido en el cuarto de tu hijo, gloria a Dios, todo, todo dibujo que sea diabólico, sáquelo de ahí, borra cada juego diabólico que esté en tu teléfono, detén, desintegra, bajo el poder del Espíritu, los ataques del diablo, porque lo que viene no es fácil, no es normal que tu hijo se te revele, no es normal que tu hijo esté inquieto, no es normal que tu hijo te grite, no es normal que tu hijo tire la puerta del cuarto, no es normal que tu hijo se encierre en el cuarto, no es normal que tu hijo le tengas clave al teléfono y tú no tengas acceso a ella, oh jamás, oh jamás, las fuerzas del mar están logrando el objetivo, gloria a Dios, saben que tú bajes de cadencia, pero ellos están entrenando a la generación, a la nueva generación, la juventud, los niños, por lo tanto, el pueblo de Dios se va a poner en pie, el pueblo de Dios se va a poner al frente, y va a decir, sabes que diablo, mi casa y yo vamos a servir al Señor, sabes que diablo, mi casa y yo serviremos a Dios, mi casa y yo serviremos a Dios, mis hijos y yo serviremos a Dios, sabes que diablo, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, y hoy yo me levanto, dígalo, hoy yo me levanto con fuerza, hoy yo me levanto como un general de Dios, hoy yo me levanto como una hija de Dios, aleluya, ¿para qué, para qué, para qué, para qué?, para atacar a las fuerzas del mal, aleluya, pero para poder lograr atacar las fuerzas del mal, te tienes que forzar, tienes que forzarte para ayunar, tienes que forzarte para congregarte, tienes que forzarte para leer la Biblia, tienes que forzarte, ellos van a tratar de que tú no lo logres, ellos van a atacar, ellos van a tratar de que tú no lo logres, por eso te habló papá de Josué, mira que te mando, pero le dijo a Josué, un día, otro día, otro día, ¿por qué le dijo todos los días?, porque de constancia, cuando hay constancia y disciplina, es una misión específica y éxito, si tú te levantas todas las noches, a una misma hora, a contrarrestar las fuerzas del mal, ellos van a huir, pero algo va a suceder en tu hogar, algo va a suceder en la vida de tu hijo, en el nombre de Jesús, si tú lo haces un día, y lo haces dos días, y lo haces tres días, y después no lo haces más, gloria a Dios, perdite la batalla, esto tiene que ser constante, 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 ahí, y ahí, y ahí, así como tú recargas el teléfono todos los días, así como tú conectas ese teléfono todos los días, concéntate con papá todos los días, el amazo que es la avasalla, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me ha enviado esta noche aquí para hablar con usted, y a todos ustedes los trajo el Espíritu de Dios, y a través de ustedes Él quiere estremecer los lugares donde ustedes están, y quiere hacer de sus iglesias lugares diferentes, gloria a Dios, sé que vienen tiempos de desastre, pero sé que también vienen tiempos de gloria, sé que viene el tiempo donde Dios va a mostrar su gloria a través de los hijos de Dios, vienen manifestaciones grandes, ahora es que van a venir milagros, ahora es que van a venir movimientos, aleluya, pero movimientos de Dios sobre esta tierra, aleluya, pastor, siga convocando a pastores, siga convocando a pastores, y si el Espíritu de Dios le dice que tumbe ese paredón, y entienda esto, porque gloria a Dios, papá lo ha llamado a algo grande, y papá lo ha llamado a algo poderoso, las fuerzas del mal pastor no van a poder detenerte, usted continúe como un jebeón, usted continúe como un Josué, pero te dice papá, te he llamado como un jebeón, ministro de Dios, te he llamado como un jebeón, ¿por qué? como jebeón, porque como jebeón convocó, yo te he llamado a convocar, ministro, yo te he llamado a convocar, evangelista, convócame, toca el cuerpo y convócame a mi pueblo, porque la pelea que viene es grande, yo te voy a respaldar, te dice el Espíritu de Dios, ministro, yo te voy a respaldar, a algo grande te he llamado, convócame a mi pueblo, no te desanimes, que yo te voy a respaldar, no te desanimes, te dice el Espíritu de Dios, yo te elegido como un jebeón, como un jebeón, solo toca el cuerno, y ellos van a venir, no te preocupes, habrá otros que se van a ir, pero sigue creyendo, sigue creyendo, convoca a mi pueblo a la unidad, convoca a mis hijos a la unidad, que va a venir un de repente, y en ese de repente vas a ver milagros extraordinarios, en ese de repente vas a ver paralíticos levantarse, en ese de repente vas a ver mi gloria, y camasos a la vasalla, yo te he entregado este local, gloria a Dios, y cada día lo vas a expandir más, ve que cada día lo vas a ensanchar más, y yo te mando a ensancharlo, ensanchalo, ensanchalo, y sigue provocando mi reino, sigue provocando mi rama, yo que alaba, alaba, salla, siento la presencia de Dios, y veo que papá coloca un manto de autoridad sobre ti, y veo como un cuerno, que es alabazo, alaba, salla, y camasos alaba, yo te voy a bendecir, y yo te voy a honrar, alabazo, alaba, pídeme, puedo darte este local, puedo hacerlo propiedad tuya, puedo darte los documentos, puedo entregarte las llaves, para que provoques mi gloria en este lugar, y rama soja, a lo que otro le tomó mucho tiempo, a ti te tomará poco tiempo, vendrá un de repente de Dios sobre ti, y rama soja, mira, 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 se está metiendo el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Dios aquí, algo está pasando, algo está pasando esta noche, rama soja, el Espíritu de Dios va a visitar muchos hogares, el Espíritu de Dios va a visitar empresas, el Espíritu de Dios va a visitar iglesias, aleluya, pero algo va a pasar en esta localidad, algo va a pasar en esta localidad, algo va a pasar en este lugar, en este lugar remoto de aquí de los Estados Unidos, veo pastores que se van a unir, veo iglesias que se van a unir, veo la gloria de Dios descender, veo el poder del Espíritu Santo derramándose en las calles, en la estación de servicio, veo el poder de Dios, ama soja, rama, rima soja, gloria a Dios, viene a mover, 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 Dios va a unir a sus hijos, para demostrar su poder y para demostrar su gloria, ama, van a haber milagros como nunca antes se había visto milagros, van a haber movimientos de Dios como nunca antes se había visto, pero en lugares remotos, lugares que nadie lo había tomado en cuenta, lugares que se parecían insignificantes como estos, Dios va a utilizar, aleluya, para desatar su gloria y su poder, hombres como este pastor, que en lo poco le ha sido fiel al Señor, en lo mucho lo va a poner, aleluya, porque de lo más vil, dice el Espíritu de Dios, de lo más vil y de lo más despreciado, yo voy a levantar en mis últimos días, para avergonzar a los grandes, para avergonzar a las potencias, para amas, ojalá, vas a ir, gente se van a preguntar, pero que está pasando, pero que está sucediendo, es que el poder de Dios se está derramando, es que le está dando libertad al Espíritu de Dios, Dios se está derramando, y ramas, ojalá, la vasalla, viene a un mover, viene a un mover, viene algo, siento la presencia del Espíritu de Dios, hoy aquí, aclama, aclama el nombre de Cristo, 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 gloria a Dios, y está en la puerta, está en la puerta del Rey, está en la puerta, puedo percibir, veo los ángeles que ya están listos, veo la vestidura de los santos lista, veo las coronas de oro listas, estoy viendo el elemento más grande que se acerca, se acerca el elemento más grande, estoy viendo, casi se acerca a su caballo, aleluya, para montarlo el Rey de Reyes, aleluya, ya está listo, casi está listo, se va a dar la orden, se va a dar la orden, Cristo está en la puerta, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, en un abrir y cerrar de ojos, tendremos un encuentro con el Rey, y está en la puerta, está en la puerta, está en la puerta, va a sonar, va a sonar la trompeta, Cristo viene, Cristo viene, Cristo se acerca, Cristo se acerca a la tierra, se acerca Cristo a la tierra, se acerca Cristo a la tierra, Cristo se acerca, Cristo se acerca. Suelta la lengua, suelta la lengua Mira, 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 hay un mover De un toque que se dice Suelta la lengua, suelta la suelta la suelta La tocó, la tocó, la tocó Llena del Espíritu Mira, se acerca Cristo, se acerca, se acerca Estos son los movimientos Ay, llama Y camas son los movimientos Suelta la lengua, dale libertad al Espíritu Dile que te toque, dale libertad Dile que te toque, suelta la lengua Mira, 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 algo está pasando en los aires Algo está pasando en los aires Algo pasa en los aires Algo se mueve en los aires Hay movimientos en los aires Hay personas siendo tocadas en México Hay personas siendo tocadas en El Salvador Hay personas siendo tocadas en Aleluya En Guatemala, en Venezuela, en Colombia En Nueva York, en New Jersey En Carolina del Norte, del Sur, en Virginia Mira, 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 mira Veo gente temblando Veo gente tocada por el poder de Dios Y camaradas son Viene el Rey, viene el Rey, viene el Rey Viene el Rey, viene el Rey No puedo abrir mis ojos, viene el Rey Viene Cristo Viene el Añorado de las Naciones Viene aquel que murió y resucitó Les vamos a ver Vamos a ver sus ojos Vamos a ver sus cabellos Los vamos a ver con sus vestiduras resplandecientes Seríamos bien aventurados si viene en este momento Pero todo aquel Todo aquel que desee pedirle perdón esta noche Porque no quiere quedarse El altar está abierto Wow Miren el Rey Todo el que está apartado La que está apartada Aquel que esté alejado del Dios Aquel que sienta que si el Rey previene Se va a quedar Vacia el frente Hay lugar al pie de la cruz Hay lugar No se ven a rogar Solo pase Pídale perdón Él está aquí para ayudarle Voy a contarle 10 A todo el que quiera pedirle perdón en esta noche Todo el que quiera volverse a él 10 segundos Y va a pasar aquí al frente 10 segundos 9 segundos Y se va Ese es solo el tiempo que va a dar el Espíritu de Dios Solo ese es el tiempo que va a dar el Espíritu Santo 8 segundos Y cuando llegue a uno Si usted no pasó Aleluya Te va a arrepentir de no haber pasado Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Y usted no se va a quedar Usted no se va a quedar Usted no se va a quedar Hay un movimiento Hay un movimiento Hay un movimiento Hay un movimiento Unos aire Mira, mira, mira Los demonios corren de un lado a otro Los demonios están desesperados Hay una antorcha de fuego Que está saliendo de este templo De esta iglesia Algo está pasando en este lugar Algo está pasando Los demonios no se aguantan Aleluya 6 segundos 5 segundos Ah, mira, 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 mira Tocó, la tocó, la tocó, la tocó Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego 5 segundos 4 segundos Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Todavía hay lugar Todavía hay lugar Todavía hay lugar Todavía hay lugar Hay lugar a los pies Hay lugar a los pies de Cristo Hay lugar a los pies de Cristo No es del que quiere Esto no es del que quiere Ni del que corre De quien Él quiere Y el Espíritu Santo quiere con usted El Espíritu Santo quiere tocarte El Espíritu Santo quiere bendecirte El Espíritu Santo ama Va a venir, va a venir el rey Va a venir, va a venir Y cuando él venga demasiado tarde Cuatro segundos Tres segundos y se cierra la puerta Dos segundos Viene el añorado de las naciones Viene el añorado de las naciones Pídale perdón por si acaso Estaba haciendo algo que no le agradaba Abra su boca y dígale perdona mis pecados Dígale perdona mis pecados Perdóname Perdóname Señor si te he fallado Dígaselo perdóname, perdóname Ayúdame Espíritu Santo Dígale ayúdame a ser piel Ayúdame a ser piel Ayúdame a mantenerme íntegro Amasó a la vasalla Díselo, díselo Anota mi nombre en el libro de la vida Si estaba borrado Anótalo, anótalo papi Chama va y sacama la vasalla Nadie abra sus ojos Nadie abra sus ojos Va a haber un mover Va a haber un toque del espíritu Gloria a Dios Los que no hablaban en lengua Van a hablar en lengua Algo va a descender sobre usted Ahora en este momento Yo lo creo 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 Hay un mover en los aires poderosos Hay algo que está sintiendo mi cuerpo Yo siento la presencia del Espíritu de Dios en este lugar Hay ángeles que nos están visitando esta noche Mira, mira, mira Eso que está sintiendo tu cuerpo Es el Espíritu de Dios que quiere tocarte ahí Te está tocando Te está tocando Deja que te toque Dile, tócame, 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 tócame Tócame, Espíritu de Dios Díselo, tócame, tócame, lléname Tócame, Espíritu Santo Tócame, tócame y lléname, Espíritu de Dios Tócame y lléname, Espíritu Santo Tócame, lléname, Espíritu Santo Amazón Prepárate que algo va a descender Algo va a descender Voy a contar hasta siete Siete, número de perfección Y sé que el poder del Espíritu te va a estremecer Igualmente yo lo deseo Voy a contar siete Algo, Amazón Uno, algo va a tocarte Yo lo creo Dos, algo va a estremecer tu vida Algo va a estremecer tu cuerpo Y Amazón A la Masaya Tres, cuatro Prepárate para recibir el toque del Espíritu Prepárate Gloria a Dios No te sorprendas si te desmayas Algo va a tocarte ahí donde estás Cinco ¡Ay! ¡Sí! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Fuego, pendejos Fuego, pendejos Ahí viene Tócalo a Espíritu Santo Tócalo a Él, tócalo a ella ¡Siete! ¡Más! Toca Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Toca, quema, toca Quema, toca, quema ¡Ay, Shabbat! ¡Sala, Shabbat! ¡Sala, Shabbat! Algo está pasando en la vida de ustedes Algo está pasando en su vida espiritual Hay un mover Hay un mover en tu vida espiritual Hay algo Alaba, 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 alaba Alaba, 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 alaba la gloria de Dios Alaba, dale libertad al espíritu Alaba Alaba en Ecuador Alaba en México Alaba en Guatemala Alaba en Honduras Alaba en El Salvador En Venezuela En Colombia Aleluya Amazón Alaba Sala en Ecuador Alaba, 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 alaba Todo lo que respira, alaba a Dios Todo lo que respira, alábelo 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 Todo lo que respira, alábelo a Dios Yo creo en el poder del Espíritu Yo creo en el poder del Espíritu Yo creo en el poder sobrenatural Del Espíritu Mira, 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 mira Está descendiendo como fuego Yo puedo sentirlo Está descendiendo como fuego Fuego abrazador Fuego abrazador Toca Fuego abrazador Quema Fuego abrazador Fuego abrazador Toca, toca, toca Quema, 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 quema Quema, quema Quema, quema Quema, Espíritu de Dios Toca donde otro no puede tocar Visita, visita a los Espíritus San Que ellos puedan sentirte Que ellos puedan sentirte Espíritu de Dios Que ellos puedan sentirte Espíritu San Toca a cada hombre Toca a cada mujer Toca a cada joven A cada niño Toca a los Espíritus San Prepáralos Para que a la hora del acto Ninguno se quede Que todos salgan inyectados Ayúdalos, Espíritu San Ayúdalos a ser ganadores de almas Ayúdalos a ser ganadores de almas Anoche hubieron milagros Hubieron personas que Él tocó Y hoy va a tocar a otros Hoy va a tocar a otros Cree, 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 cree Declaro, tu fe se aumenta Cree, 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 cree que Él te va a tocar Cree que Él te va a sanar Cree que Él va a tocar Esa parte afectada de tu cuerpo Cree, 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 cree Cree que Él lo va a hacer Ahí está el milagro, ahí está el milagro Ahí está el milagro Está tocando la parte afectada Está tocando la parte afectada Se está yendo el dolor, yo lo creo Puedo ver la mano del Espíritu tocando Puedo ver la mano del Espíritu fluyendo Puedo ver la mano del Espíritu tocando Mira, mira, mira Están ocurriendo milagros Está habiendo milagros en la dentadura Puedo ver milagros en la dentadura Puedo ver milagros en la dentadura